Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la maneja Rápido suenan algunos radios Rápido el Ripley va tomando avario Órdenes del señor Archibaldo Las cumple cien y no andan preguntando Sus caravanas van patrullando Disciplinados andan trabajando Una super güera Cachal de pantera Con cuerno de disco El nueve en la piernera Carácter calmado El malo enojado Y el que los torea amanece encobijado Ay, ay, ay Rápido pasaron las blindadas Rápido en Tacoma bien equipadas Rápido pasa un deportivo Rápido con Charlie se oye un zumbido Pendiente está el joven Alfredo Al millón sigue con su compa el trébol El pano solo no lo ha dejado Menos su compa rapal varado Él no tolera lo mentiroso Menos aquel que anda de ventajoso Con sus amigos es generoso Bandera trae un señor poderoso Bandera trae un señor poderoso Muchos por ahí Le dicen Lili Trae a su plebada Y anda bien armada Es serio y decente Da piso al corriente Se activa su gente Y él va por el frente ¡Suscríbete al canal!